La diferencia es 13 a 0 a favor de España. En nuevo lo intenta Costa de Marfil, a punto de perder esa bola que llega a manos para la primera canasta. Pamba tiene delante a Sergio Rodríguez. Aguanta Pamba. Landriez Dí, que se levanta desde la personal, la falta, la comete Víctor Claver, va a disponer de dos tiros. De Palencia Básquet. Landriez Dí a la línea del 4-60. Ahí va con el primero. Dentro. Ahí va con el segundo. Landriez Dí, del público en Zaragoza lo ha visto tan claro que han decidido, como hacen con España, respetar. Paso doble al canto. Como si fuese un torero, ahí viene Billy Hernán Gómez. Tres... No, el tiro queda corto de Víctor Claver. Jugará Costa de Marfil. El lanzamiento y la bandeja que termina entrando de Gail Andriez Dí. Cuatro puntos consecutivos, suman ya ocho. Brian Pamba. La Andriez Dí, con el Felipe Reyes, se va a levantar desde ahí. Y como si fuese una partidita esta de Cancha Calles queda de Playground en el uno para uno. Anota. Deja para Abrines, Abrines para Felipe. Felipe que pedía falta, a punto de recuperar el balón de nuevo a Abrines. Quiere correr Costa de Marfil. Ahí viene Brian Pamba. Canasta de Brian Pamba. Una parte, Brian Pamba jugando para Costa de Marfil. Se apoya en Gail Andriez Dí. De nuevo España en zona. Dí en la penetración. Rectificado y buena canasta ante la marca de Nikola Mirotic. Los dos primeros puntos de esta segunda mitad los acaba de anotar Costa de Brian Pamba. Pero ahora estaría pensando, voy a pisar y por eso nada me lo ha fallado. Eso condiciona también mucho. Vaya triple. Ahora. Bueno, Costa de Marfil ha empezado muy bien. El Andriez Dí ha empezado peleando este tercer cuarto. Vaya que el balón Costa de Marfil. Ahí la tiene Conace. El balón que llega a un costado. Ahora el Andriez Dí se levanta, busca la tabla y anota. Buena canasta. El Quillandri Dí. Máximo votador de su equipo.